La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo O sea, un secretario de Estado, un diputado nacional y un diputado provincial Para dar una charla Le pusieron cadenas a las puertas de la universidad para que no puedan entrar Hubo una manifestación, una suerte de piquete violento Y el diputado Santurio, Santiago Santurio, diputado nacional Recibió un furibundo golpe en la cabeza con una piedra Y tiene un corte en la cabeza Mostralo Ahí está eso Exactamente La imagen que estás viendo, que vimos antes, Edu, querido Nacho Es uno de los edificios que tiene la Universidad Nacional de La Plata Sobre la calle 48 Estos plenos centros de la capital bonaerense Hay grupos de estudiantes universitarios Estudiantes y violentos Está cortando la venida principal de la ciudad de La Plata Ahí te mandé otro video que muestra justamente la gran cantidad de gente Que impidió que lleguen las autoridades nacionales a dar una charla Simplemente una charla estudiantil ¿Ustedes qué se creen que son, viejo? ¿Dueños de la universidad? ¿Quién se creen que son ustedes? Territorio antimilei No pasarán Jornada de repudio a la libertad avanza ¿Usted lo escuchó? ¿Cuántas veces escuchó usted? ¿Cuántas veces me han contestado a mí Que hay libertad para hablar en las universidades? No, miles de veces Esto es más grave, Edu, discúlpame Esto tiene la firma de la Multisectorial La Plata La Multisectorial La Plata conviven y confluyen diferentes gremios allí No solamente estudiantes, universitarios Gremios, gremios docentes Sino también distintos gremios de la Ciudad de La Plata Vos fijate lo que dice, ¿no? Fuera la libertad avanza de la universidad pública ¿Cómo fuera? ¿Por qué fuera? Si adentro de la universidad tienen que estar todos Todos, sí La izquierda, la derecha, el centro, todos Sí Y acá lo que nos preocupa son los estudiantes que nosotros tenemos en la Universidad de La Plata ¿Quién va a garantizar su seguridad? Que sean bien tratados Que puedan estudiar sin ningún problema en la Universidad de La Plata Obviamente lo ponemos en duda ahora Si ellos quisieron actividad y no pudieron ¿Quién garantiza realmente que esos chicos puedan estudiar Que puedan rendir bien Y que puedan expresarse libremente en la Universidad con lo que acaba de pasar? Esto es una manifestación de algo que ya pasaba en las universidades Esto no es de ahora Este es el tema Este es el otro Lo de La Plata ¿Sabés qué? Se me ocurre Pablo, ¿por qué no llamamos al... ¿Cómo se llama el presidente? Sí, López Amengol Llama a López Amengol A ver si... Debería cuestionar esto, ¿no? A ver si tiene la dignidad de decir que repudia esto que ocurrió Y el presidente del CIN Del Consejo Interuniversitario Nacional también, ¿no? Sí, también Sería interesante, ¿no? Que los rectores tengan un comunicado repudiando esto Obviamente Fíjense lo que cantaban los manifestantes ahí En ese piquete que le hicieron a los tres funcionarios ¿Cómo a los nazis les va a pasar? Banalizando lo que fue el holocausto Totalmente Señalando de lo que estaban cometiendo ellos Ellos estaban cometiendo un hecho de fascismo No dejando pasar Y acusaban de nazis a los funcionarios Sí Mirá, ahí... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! En el video se ven varios estos insultos Banalizando el holocausto ¿Sabés quién debería hacer un comunicado, Eduardo? Me quedé pensando Cristina Fernández de Kirchner No, no lo va a hacer ¿Sabés por qué? Es egresada esta Casa de Altos Estudios No, pero no Cristina es egresada de la Universidad Nacional de La Plata Ah, claro ¿Y Néstor también? Néstor también, por supuesto Y debería hacer un comunicado Porque acá no se trata Izquierda, derecha Se trata del respeto de las instituciones De la comunidad de voces Obviamente Sí, de algo muy caro El sentimiento de la democracia Sí, sí Debería hacer un comunicado La ex vicepresidenta de la Nación, me parece, ¿no? Los zurdos que se llenan la boca Hablando sobre la democracia y el debate Ahora son los mismos que atacan a los integrantes De la libertad avanza Que quieren desembarcar en las universidades públicas A terminar con un discurso hegemónico Que se instaló durante décadas Porque se creen los dueños de estos lugares Cuando todos los argentinos que pagan los impuestos Tienen el derecho a acceder a las mismas Esto es otra clara muestra Que lo nervioso que están Porque cada día que pasa Se exponen todos los curros Alrededor de las universidades Que no auditan los gastos correspondientes Hace muchísimo tiempo Pero después se quejan Y exigen al gobierno nacional Que se aumente el presupuesto De forma exponencial Para que vaya a saber qué motivo Ya que nunca muestran las razones Y cuando se las piden Salen a convocar una marcha exclusivamente política Alegando que se quieren arancelar O privatizar la educación pública Además son intolerantes y violentos Ya que pregonan la diversidad Pero a la hora de que se quiera expresar Una opinión diferente Agreguen a los que piensan distinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!